Y una vez más, un juez federal de California bloqueó a nivel nacional la regla aprobada por el gobierno de Donald Trump para restringir el derecho a solicitar asilo dentro de Estados Unidos. Alberto Godínez, con los últimos detalles de este litigio. Muy buenas noches, Alberto. Gracias y buenas noches. El 9-9 del 2019 quedará escrito en la memoria de la comunidad endocumentada como un día de victoria en contra de Donald Trump. A continuación, le digo el por qué. Oscar Levy Domínguez es uno de los miles de centroamericanos que lograron quedarse en los Estados Unidos gracias al beneficio del asilo político. Si Estados Unidos hubiera decidido, bueno, te tienes que ir para México, creo que hubiera sido una situación difícil porque sabemos que nuestro país de México también tiene situaciones difíciles. No existe una infraestructura, hay problemas de corrupción y pues definitivamente no me hubiera ido para México si no me hubiera ido para mi país. Sin embargo, México parecía complacer los deseos y pedidos del mandatario norteamericano, los cuales obligaban a los centroamericanos a pedir asilo y permanecer en otro país. La noticia de que un juez federal bloqueaba los designios del presidente fueron tomados con cautela por algunos líderes centroamericanos. No va a cambiar porque ahí lo que está en juego son presiones de carácter político y económico. México enfrenta sanciones económicas si no se pone a la par de los designios de la Casa Blanca. Esta es la segunda ocasión que un juez federal determina que la decisión presidencial no puede implementarse y que los centroamericanos que soliciten asilo lo pueden hacer y esperar en territorio norteamericano. Creo que es beneficioso saber que un juez está en pocas palabras poniendo las leyes como tienen que ser a favor de nuestra comunidad inmigrante. Porque estamos en plena campaña por la Casa Blanca. Es muy posible que esta sea una batalla a largo plazo, pues se espera que el presidente no se quede con los brazos cruzados. Eso es lo que tengo para ustedes, soy Alberto Godine reportándoles desde Los Ángeles. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.